Y quien también realizó una evaluación sobre esta reunión que mantuvo tanto AMED como ADOSAC con autoridades del Consejo Provincial de Educación Dependiente del Gobierno de Santa Cruz fue Gustavo Basiglio, Secretario General de AMED, que esto le decía a Canal 9. Llevamos nosotros como primer planteo una paritaria salarial de manera urgente que seamos convocados, obviamente a través del Ministerio de Trabajo. Después de ahí comenzamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las problemáticas laborales, las problemáticas pedagógicas, esta cuestión nosotros que hemos visto que es de público conocimiento, los anuncios después de la reunión con los vocales, en donde por primera vez, digo, sale una cuestión que se venía pidiendo de manera reiterada desde, digamos, sindicatos, que era de quedar sin efecto, digo, la resolución 066 y la 323, lo cual es acompañado también con la afirmación de que los ofrecimientos eran de manera pública. Así que eso también es un avance. Pero bueno, todo esto queda, digamos, tapado, por decirlo de alguna forma, por la necesidad que tenemos todos que está en lo salarial. Gustavo, para resumir entonces, ¿qué evaluación hacen desde AMED de esta primer convocatoria por parte del Consejo Provincial de Educación dependiente del Gobierno de Santa Cruz? No, no, la sensación, digo, es positiva, se abren puertas siempre en el marco del buen diálogo, en el ámbito de la buena fe, así que creemos nosotros que seguramente seremos convocados, así y todo, tenemos todavía una charla pendiente con la Dirección Técnica Provincial. Desde este sindicato seguimos solicitando la cálula de gatillo que quede de manera vigente para el ciclo lectivo 2024, obviamente una recomposición salarial de manera urgente, bueno, y demás cuestiones que tienen que ver con algún que otro pedido, pero bueno, la sensación es muy positiva y de acuerdo a los anuncios que hemos escuchado en estos días, creo que vamos por buen camino.